Hola, bienvenidas a Historias del Arte desde Barcelona. Como sabéis, en esta serie os presentamos aquellas historias del arte que no aparecen en los libros de texto. Hoy os presentaremos una historia del arte narrada desde los feminismos y, en concreto, desde los feminismos en Cataluña durante los años 70. Conoceremos los trabajos de las artistas de esa época y cómo éstos dialogaban con las principales reivindicaciones feministas que se estaban haciendo. Charlaremos con artistas e investigadoras que nos contarán su acercamiento a los feminismos y su lectura sobre ese momento que, en España y en Cataluña, estuvo marcado por la resistencia a la dictadura franquista y el paso al período que conocemos como la Transición. El feminismo es un movimiento amplio, diverso y conformado por muchas posiciones. De ahí que nosotras prefiramos hablar de feminismos en plural. Hay muchas definiciones de feminismo, pero a nosotras nos gusta especialmente la que da Bell Hooks en su libro El feminismo es para todo el mundo. Ella lo dice así. Explicado de forma sencilla, el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Actualmente, vemos como muchas de las reivindicaciones feministas tienen una mayor presencia en las calles, están en los debates sociales y hay un fuerte movimiento feminista muy visible. Pero esto no surge de la nada, sino que viene de un trabajo, una historia y unas genealogías feministas que está bien conocer y reconocer, para saber cuál es la historia del feminismo y, sobre todo, cómo se ha desarrollado en nuestro contexto más cercano. Llego al feminismo por amigas más mayores, como siempre. Cuando eres muy joven, piensas que el mundo es un lugar que te va a tratar muy bien y que, además, esas cosas les pasaban a las señoras de antes. Pero, realmente, es en la universidad y, a partir de la universidad, a partir de contactos con grupos, bueno, más o menos de aspecto sindical, algunos y otros más claramente feministas. También el feminismo, para mí, supuso una posibilidad de militancia política. Y, a partir de la universidad, a partir de la universidad, a partir de la universidad, escultoras, ¿conocéis? Esa es la pregunta que se hace la historiadora del arte norteamericana Linda Nocklin en su texto ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, publicado en 1971. En él, Nocklin explica la historia del arte como un relato construido y atravesado por el género, la raza y la clase, y que tiene en su centro la idea de genio como macho, expulsando así a las mujeres. Otras teóricas feministas, como Griselda Pollock, contestaron al artículo de Nocklin, alegando que una historia del arte feminista no consiste solo en incluir nombres de mujeres artistas al listado de hombres artistas, sino que desde los feminismos se trata de dinamitarlo todo, de cuestionar por completo esa forma de contar la historia por ser patriarcal, racista y sexista. La palabra genealogía es fundamental para los feminismos. Es el reconocimiento de quienes han venido antes que nosotras, de quienes son nuestros propios referentes, y de esa historia feminista protagonizada por mujeres y otros sujetos subalternos que han sido borrados del relato oficial. Además, muchas de las mujeres artistas que trabajaron en los 70 experimentaron con otras disciplinas diferentes a las tradicionales y con nuevos medios como la performance y el videoarte, que se desarrollaron en esta época gracias a ellas y que supondrán unas prácticas y modos de hacer, distintos a los que habían imperado en esa historia del arte de los hombres genios. Genealogía es una palabra importantísima en el Estado español porque carecemos de ella, porque tenemos una historia reciente, muy complicada, donde se ha roto esas genealogías. Si además eres mujer, si además vienes de una familia de clase trabajadora, porque la cuestión de clase es muy importante, también tienes que encontrar tus propios referentes. La historia del arte es un relato de poder, entonces la historia del arte está ligada al poder en cada momento, es un relato presentista además, o sea, se hace para construir un presente con un pasado, cogiendo del pasado lo que te interese. Y además la historia del arte es una materia, un relato que no cuestiona, hay que destruir el marco de la historia del arte, porque es un marco por supuesto sexista, por supuesto LGTB fóbico, por supuesto, clasista, terriblemente clasista, terriblemente clasista y terriblemente colonial. Empecé a preguntarme por qué no había referentes locales y a tratar de alguna manera de buscarlos, ¿no? Yo conocía a Fefa Vila desde niña, porque Fefa es muy amiga de mi prima, entonces Fefa en ese momento estaba trabajando en la exposición Desacuerdos, estaba trabajando para Desacuerdos junto con María Ruido y Carmen Navarrete, que publican ese artículo que hoy ya es un referente, el de Trastornos para el Devenir entre Artes y Políticas Feministas y Queer en el Estado Español, y ahí ya venían mencionadas artistas como Fina Miralles o Eulalia, por ejemplo. Entonces es en ese momento cuando empiezo a interesarme por estas artistas, empiezo a leer lo poquísimo que había sobre ellas, que es que no había prácticamente nada, sobre Esther Ferrer algo más, pero Fina muy poco, algunos artículos de Asunta Basas, que en aquel momento estaba haciendo su tesis. Siempre he pensado que lo importante no es recuperar o incorporar de cara a lo que me preguntabas, ¿no?, a la historiografía del arte, aquellos nombres que no se han trabajado o que están ausentes, sino analizar los efectos desestabilizadores de esa incorporación, ¿no? Cómo incorporar eso que es diferente y que por eso no ha sido incorporado, transforma el relato existente, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante y lo que yo he intentado, que no sé si lo he conseguido totalmente, ¿no?, en mi trabajo, en el libro y en las cosas que he publicado, ¿no? El feminismo en España y Cataluña se incluye dentro de la llamada segunda ola feminista. Activa durante los años 70 y centrada en la lucha contra la desigualdad de la mujer en temas como la sexualidad, la familia, el derecho al aborto, el mercado laboral o la violencia hacia las mujeres. En nuestro contexto, esas reivindicaciones estuvieron muy marcadas por la situación de discriminación que vivían las mujeres durante la dictadura. Y es que, en el franquismo, la desigualdad entre hombres y mujeres era legal. Por ejemplo, si una mujer quería sacarse el carné de conducir o abrir una cuenta bancaria a su nombre, necesitaba la autorización expresa de su padre o de su marido. Imágenes como las tomadas por Pilara y Merik muestran como estas reivindicaciones van a girar en torno a la discriminación legal que sufrían las mujeres respecto a cuestiones como el aborto, el adulterio, la lucha contra la violencia de género, cuestiones relacionadas con los cuidados o la despenalización de la homosexualidad. Ya empezamos un poco a elaborar una teoría del feminismo propia, digamos. Y llegaron entonces, en 1976, las jornadas catalanas de la dona, las jornadas catalanas de la mujer. Estas fueron unas jornadas propuestas para ver el panorama de la mujer en Cataluña y en el Estado español, o sea, en todo el Estado. Y, en principio, había ponencias de educación, de sexualidad, de trabajo, movimientos obreros. Era muy extenso y se hizo en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Nosotras creíamos, yo formaba parte del grupo que organizaba la ponencia de cultura y creíamos que seríamos 200, 300 mujeres y en tres días pasaron 4.000 mujeres por la universidad. Entonces, claro, esto estableció también un contacto porque el problema a veces es que tú estás haciendo cosas, pero no sabes que la mujer de al lado también lo está haciendo, quizá de otra manera. Entonces, fue cuando tuvimos contacto con las mujeres obreras. El encierro de las mujeres de los trabajadores de motor ibérica. Estuve todo un día con ellas, eran 300 mujeres con niños, que se habían encerrado en la iglesia de San Andrés del Palomar, y era curioso cómo las mujeres decían, todo eran mujeres obreras, y decían que aquel encierro les había cambiado la vida, que ya nunca más serían las mismas, porque ellas veían que a ellas les pasaban, tenían problemas, les pasaban cosas que se creían que era porque ellas eran de una manera determinada. Y al hablar con las otras compañeras que estaban en la misma situación, veían que no, que a todas les pasaba lo mismo, y que entonces para ellas esto era un paso adelante muy importante. Yo estaba haciendo fotos, primero como ciudadana, como feminista y también como fotógrafa. Al mismo tiempo que estas reivindicaciones ganaban fuerza y visibilidad en las calles, nuestras artistas experimentaban con nuevas prácticas y nuevos lenguajes que van desde la performance hasta el videoarte. Todo este trabajo artístico también estaba condicionado por la situación que vivían las artistas solo por el hecho de ser mujeres en el tardo franquismo. Cuando comencé a analizar las performance realizadas por artistas, por mujeres en los años 70, en nuestro contexto, para mí se hizo muy evidente la centralidad del propio cuerpo. O sea, fue algo que, viendo imágenes, fue como, esto es cuerpo, todo cuerpo, y el cuerpo cobró de pronto como mucha importancia. La inserción de estas mujeres en el ámbito artístico y en la historiografía del arte es muy problemática. Entonces, estas acciones, de algún modo, aunque no las he analizado así, pero ahora sí que lo pienso, tienen algo de autorretrato, de autorretrato en el sentido de reivindicar la propia posición como mujer artista. Y luego también, en el cuerpo se ponen en juego toda una serie de cuestiones relacionadas con la identidad. Y la identidad femenina siempre ha sido algo muy problemático y muy problematizado, a diferencia de la masculina, que ha sido una identidad estándar, dada por supuesta, hasta hace bien poco, al menos. Entonces, creo que las artistas se apropian de la autorrepresentación, la tuercen, la desvían, y creo que en aquel momento coincide, además, con que están en juego muchas cuestiones relacionadas con el cuerpo de las mujeres, en el espacio público, en las reivindicaciones. O sea, de hecho, el feminismo marca la agenda política de la transición, de alguna manera, el movimiento feminista. Entonces, todas estas cuestiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos. No podemos olvidar que en 1976, en las cárceles de España, había más de 350 mujeres presas por los llamados delitos específicos de la mujer, que eran aborto, adulterio y prostitución. Entonces, todas estas cuestiones relacionadas con el cuerpo, de alguna manera, o sea, el cuerpo está ahí y el cuerpo se pone en marcha y es una imagen que cita y que convoca muchas cuestiones. Pensando en la irrupción del feminismo, de lo femenino también, si quieres, en el espacio público en aquel momento, las formas en las que la aparición de estos cuerpos interrumpía las lógicas de representación de lo femenino. Y conforme iba analizando imágenes, me di cuenta de que estas presencias, aunque muchas veces eran muy contundentes, pienso, por ejemplo, de Nerva, de Olga Pijuán, que hay una aparición como muy contundente, luego desaparece, luego siempre hay algo precario. Y entonces, aquí me di cuenta de que, aunque haya una presencia y haya una aparición, esta presencia, esa aparición, siempre es muy precaria. Como que son cuerpos conscientes de su propia vulnerabilidad, que saben de su propia vulnerabilidad y que saben que son susceptibles de desaparecer. O sea, que esa presencia nunca estuvo garantizada y nunca va a estar garantizada. Cómo las mujeres, como sujetos subalternos, han desarrollado estrategias, formas para decir sin decir, que de algún modo, creo que están presentes en estas performance, estas performance que también están sucediendo en un espacio dictatorial. Por ejemplo, en el caso de Ángel Ribé, yo veo en su trabajo, claramente, una reflexión bastante profunda sobre la incomodidad que encuentra el cuerpo femenino en su relación con el espacio. Sus acciones, para mí, exploran distintas formas de habitar el espacio. También son acciones que visibilizan cosas que no están, que visibilizan lo invisible. De pronto, de sus ojos salen líneas, puntos de fuga que van a dar a otras partes del cuerpo. O sea, siempre estos trabajos geométricos de Ángels me han parecido como que están diciendo muchas más cosas de las que hay en esta primera capa. O como, por ejemplo, hay una acción también de Alicia Fingerhut, del año 1973, que ella se tumba boca abajo en una calle en Barcelona y paraliza el tráfico. Boca abajo, no boca arriba, perdón. Y, entonces, paraliza el tráfico durante unos minutos. ¿Y esto qué es? ¿No? Puede ser nada en apariencia, ¿no? Pero es muchas cosas, ¿no? Es poner en público el cuerpo femenino, pero ponerlo también desde la quietud, desde una cierta pasividad que ha predominado en las representaciones de lo femenino a lo largo de la historia del arte, pero, de alguna manera, transformándola o dándole una vuelta, ¿no? En el capítulo de hoy os hemos contado cuáles eran las principales reivindicaciones feministas durante los años 70. También hemos visto cómo nuestras artistas se iban experimentando con diferentes estrategias estéticas y formatos. Con estas nuevas formas de hacer, erosionaban los lenguajes que habían dominado la creación a lo largo de la historia y que tenían una fuerte carga patriarcal. Recordad la pregunta que se hace Linda Nocklin, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Todas estas aportaciones, insuficientemente reconocidas, han sido, sin embargo, fundamentales para cambiar el curso de la historia del arte contemporáneo. Esas mujeres que eran como nuestros antecedentes más directos, que habían empezado a trabajar 20 años antes, que es más o menos un periodo generacional, pues para mí aportaron lo que no me contaban en la facultad, lo que me negaban los medios de comunicación, lo que me negaba el relato de la historia, una forma no solamente de hacer, sino de temáticas que a mí me resultaban diferentes. Os invitamos a reescribir vuestras propias genealogías, a buscar a aquellas artistas que han quedado en los márgenes de la historia y que, sin embargo, han hecho posible que otras estemos aquí hoy. Os dejo con las palabras de Pilar Aymerich y os veo en próximos episodios. Hasta pronto. En realidad, la conciencia feminista está aún por dar muchos más pasos adelante. Después hubo la efervescencia del feminismo en el año 76 hasta el 82, 83, pero piensa que en los años 90 las manifestaciones feministas del 8 de mayo, éramos cuatro viejas, que siempre decíamos, bueno, ¿y dónde están las jóvenes? ¿Cuándo llegarán? Que claro, ahora hace tres años, cuando vimos la explosión esta, feministas que llorabas de alegría pensando que, por fin, las mujeres jóvenes se daban cuenta de que no estaba todo resuelto, de que había mucho trabajo por hacer. Pero no acierta a reconciliar el otro elemento misógino que caracterizaba el hablar femenino como una cháchara. Por lo cual termina concluyendo que el orden del discurso que identifica con el patriarcado anula las posibilidades de la mujer de nombrarse a sí mismas. Pero esto no es cierto. Este orden de lo patriarcal le asigna a lo femenino un ámbito propio del lenguaje. Se reserva para sí el lenguaje de la propiedad, el lenguaje que habla con propiedad, el lenguaje de la lógica, el de la ciencia, el de la economía, mientras que otorga a las mujeres un espacio propio, el lenguaje analógico y equívoco de la literatura. Pero este espacio no le concede ninguna legitimidad, sino que lo desdeña, en cierto modo, como superfluo y ocioso. Esto nos plantea, entonces, el posible problema de la existencia de dos lenguajes o de dos ámbitos de lenguaje diferenciados. El masculino, vinculado a la economía, al poder y a la propiedad. Y el femenino, más vinculado al narrativo, a lo moral y al emotivo. Esa diferencia de orientaciones o de preferencias lingüísticas ya fue señalada por Robin Yakov en un trabajo sobre el tema del lenguaje y el espacio de la mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!